y ya te paso la palabra Marce para que te presentes y bueno, nada estamos en el chat junto con Sol también con Lau para responder todo tipo de dudas y obviamente como les dije abran el micrófono interrumpan participen esto es un espacio colectivo y la idea es que salgamos de acá con respuestas a nuestras preguntas así que gracias por participar nuevamente y ya te dejo la palabra Marce Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Marcela yo soy profe de Inteligencia Artificial de Nada y bueno la idea de este taller de hoy de este workshop de hoy es que ustedes se animen a quienes no han utilizado nunca Inteligencia Artificial a que se animen a utilizarla y aprender a comunicarnos con los distintos modelos de Inteligencia Artificial para poder verlo como una oportunidad ¿Sí? en nuestro trabajo en nuestro negocio en lo que nosotros nos desempeñemos ¿Sí? tratar de verlo como una oportunidad de mejora voy a compartir pantalla ¿Se ve bien? Perfecto Marce Ok Bien ¿En qué nos vamos a enfocar en este workshop de hoy? Vamos a enfocarnos en el diseño de PROMS ¿Sí? Cómo comunicarnos cómo mantener una comunicación efectiva con la Inteligencia Artificial ¿Sí? Vamos a ver conocer distintos modelos que hay y vamos a trabajar con uno en particular pero lo importante de conocer cómo comunicarnos al elaborar PROMS claros es que nos sirve para cualquier modelo ya sea en generación de imágenes de texto de lo que sea Entonces lo importante el objetivo de esta clase es que aprendamos a comunicarnos de forma clara directa y efectiva con el modelo para poder optimizar los procesos Entonces ¿Qué aprenderemos hoy? Hoy vamos a aprender qué es la inteligencia artificial generativa y el impacto que esto nos puede traer en nuestros negocios La diferencia además entre la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa que no es lo mismo Vamos a ver herramientas de inteligencia artificial generativa para optimizar procesos y cómo optimizarlos y vamos a aprender a crear PROMS que sean claros directos y efectivos para comunicarnos mejor con la inteligencia artificial Además vamos a aplicar algunas vamos a ver algunas técnicas básicas de PROMS para poder tener respuestas mejores que sean más útiles y que sean más relevantes a nuestro objetivo ¿Qué hago si tengo una duda mientras la profe está hablando? Si a ustedes como dijo Javi si ustedes tienen alguna duda no se no duden en preguntar siéntanse libres pueden escribirla en el chat y Javi o Sol me avisarán o levantan la mano y me preguntan yo cuando esté estoy compartiendo no puedo ver pero Javi me va a avisar si alguien levanta la mano Javi o Sol me van a avisar que alguien quiere hacer una consulta y la idea es que nadie se vaya con dudas tratar de que se vayan con respuesta bien vamos a empezar porque yo empezaría preguntando en lugar de preguntar ¿qué es la inteligencia artificial generativa? me preguntaría primero ¿qué es la inteligencia artificial? porque ahora en todos lados hablamos de inteligencia artificial inteligencia artificial inteligencia artificial generativa ¿pero qué es la inteligencia artificial? en realidad la inteligencia artificial es una rama de la informática que crea sistemas que son que tienen la finalidad de imitar la inteligencia humana entonces son sistemas que hacen lo posible por imitar al humano digamos en cuanto a inteligencia y la inteligencia artificial generativa sí es un tipo de inteligencia artificial ¿sí? porque es como un concepto muy amplio entonces la inteligencia artificial generativa está dentro de la inteligencia artificial que es capaz la generativa es capaz de crear contenido nuevo ¿sí? como texto imágenes música código ¿sí? es capaz de crear contenido nuevo a diferencia de las otras inteligencias artificiales entonces vamos a hacer una marcar una diferencia entre la inteligencia artificial tradicional y la inteligencia artificial generativa la inteligencia artificial tradicional ¿qué es lo que hace? analiza patrones de datos ¿sí? y en base a eso hace proyecciones en base a eso prevé lo que puede pasar ¿por qué puse el logo de Netflix en la presentación? porque seguramente en el perfil de Netflix de mi hijo no va a haber lo mismo que en el perfil de Netflix de mi hijo que en el perfil de Netflix de ustedes o lo mismo con YouTube ¿por qué? porque los canales estos de streaming YouTube Netflix ¿qué es lo que tienen? tienen un sistema de recomendación ese sistema de recomendación es un modelo de inteligencia artificial tradicional ¿qué es lo que hace? en base a lo que nosotros miramos nos recomienda contenido que esté relacionado a lo que nosotros miramos si yo en mi perfil tengo dibujitos porque mi hijo ve dibujitos me va a recomendar dibujitos si voy al perfil de alguien más que ve otro tipo de series le va a recomendar series similares a las que ve esa persona eso que hay por detrás es inteligencia artificial tradicional que lo que hace es esto en base a los datos los estudia los analiza descubre tendencias y en base a eso hace las recomendaciones y la inteligencia artificial generativa lo que hace crea contenido nuevo que no es lo mismo que el otro lo otro solamente clasifica este crea contenido nuevo ya sea de texto de video de imágenes pero es nuevo basándose en lo que ha aprendido y cómo aprende aprende con datos los modelos se entrenan con datos con información y es como si nosotros fuéramos a una biblioteca muy grande y nos leemos todos esos libros que hay bueno qué hacemos nosotros aprendemos de esos libros bueno lo que hace un modelo de inteligencia artificial generativa es estudiarse todos esos libros y en base a esos libros crea contenido nuevo es como si yo voy me leo todos los libros y me dicen haceme una poesía que sea del estilo de tal autor y bueno yo voy a ir y voy a hacer una poesía creada por mí con el estilo de tal autor entonces lo que hice yo fue crear una nueva poesía bueno eso es lo que hace la inteligencia artificial generativa crea contenido nuevo dudas hasta acá se entiende la diferencia yo si tengo una duda perdón o sea de este modo como para recapitular sería esta esta inteligencia generativa nos permite basados en ciertos patrones aprendidos generar contenido nuevo pero el artificial sola o tradicional por así decirlo solamente va a coger data existente data que ya está creada claro la tradicional no genera contenido nuevo en base a lo que ya conoce clasifica como por ejemplo en netflix no genera por ejemplo todos los chats son generadores de texto porque generan texto nuevo son distintos tipos de modelos que hay que lo que hacen sobre todo lo que más se usan es en modelos de clasificación como los sistemas de recomendación pero o por ejemplo un modelo de que te detecta si un correo es spam o no es spam eso también es un modelo de clasificación a diferencia de la generativa que crea contenido todas estas herramientas con las que nos encontramos que generan videos que generan imágenes que se puede crear un montón de cosas son todos de IA generativa ¿Quedó más claro? Sí, muchas gracias No, por favor ¿Alguien más? ¿Algo que quiera consultar? No, bueno Continúo Principales modelos que tenemos de IA generativa hay muchos muchos modelos en donde tenemos de generación de texto imágenes videos pero tenemos ahí se me salió me vino para acá dentro de los modelos principales tenemos GPT Copilot que funciona con el mismo modelo de GPT no más que en la interfaz de Microsoft después después tenemos Gemini que es de Google Perplexity todos estos son generadores de texto ¿Sí? Estos digamos estos tres serían los principales y con Cloud también principales modelos que hoy tenemos y hoy en día también que no lo tengo acá está Meta que Meta ha lanzado el nuevo modelo que también tiene de generación de texto y de imágenes generadores de imágenes de video de audio todos estos son diferentes modelos que sirven para crear diferente tipo de contenido nosotros hoy día nos vamos a enfocar en generadores de texto pero lo importante de hoy es que lo que vamos a ver de Chrome Engineering nos va a servir no solamente para generar texto sino generar imágenes y video ¿Por qué? porque nosotros vamos a hacer hincapié en la escritura del PROM en cómo pedirle a la IA que genere algo ahora vamos a hablar de la inteligencia artificial aplicada en los negocios la inteligencia artificial puede ser algo muy bueno para el trabajo para el negocio ¿Por qué? porque nos da un montón de posibilidades no solamente en la creación de contenidos sino también en la automatización de procesos en generar ideas para productos nuevos optimizar tareas repetitivas que todo esto es tiempo y el tiempo es dinero entonces la inteligencia artificial nos ayuda a ahorrar ese tiempo cuando hablamos de crear contenido para redes por ejemplo en mi caso tengo que crear un post y no me gusta mucho escribir entonces ¿Qué hago? Le pido a la IA que me ayude a crear el post para mi trabajo lo que necesito lo mismo que para automatizar procesos de preguntas y respuestas por ejemplo en nuestra página web la sección de preguntas y respuestas yo la hice con inteligencia artificial porque es un proceso que por allí es un poco tedioso uno va guiando a la IA y se van obteniendo muy buenos resultados para generar ideas para productos nuevos o servicios también uno puede tener una idea en mente pero por allí con la ayuda de la inteligencia artificial nos da más opciones que nos sirven para ampliar nuestro panorama y por allí surgen ideas nuevas en que uno dice ay no se me había ocurrido esto me puede servir y podría agregarlo entonces vamos ampliando en cantidad de conocimiento y obviamente es una creatividad impresionante y por supuesto que para optimizar tareas que son repetitivas porque nos ayuda es muy similar a la automatización de procesos todo lo que sea repetitivo se puede optimizar con inteligencia artificial entonces en este workshop ¿en qué nos vamos a enfocar? nos vamos a enfocar en utilizar una herramienta de forma práctica ¿sí? y para que ustedes se vayan por lo menos quienes nunca han interactuado con inteligencia artificial o nunca han usado por ejemplo el chat GPT se vayan hoy día habiendo probado un prompt y habiendo intentado utilizarlo y habiendo aprendido a cómo escribir mejor un prompt ¿cómo la IA me puede ayudar en mi negocio? yo emprendedora ¿cómo me puede ayudar? en marketing y redes sociales a mí particularmente en mi trabajo me ayuda con el marketing y las redes sociales me da ideas me ayuda con la redacción de los de los posts me parece muy buen recurso después en la atención al cliente también nos sirve un montón porque nos ayuda a redactar respuestas que por allí suelen ser repetitivas y si tenemos consultas podemos tener una respuesta ya estructurada para cada tipo de consulta entonces si me consulta por algo en particular bueno ya tengo estructurada ese tipo de respuesta por otro producto me consultan por tal producto beneficios que puede tener ese producto no sé supongamos que vendo algo o supongamos que vendo ropa y tengo un conjunto de ropa que es muy lindo re linda calidad pero yo no lo sé expresar tal vez de forma escrita entonces yo lo que voy a hacer es le voy a decir a ChatGPT tengo este de tal marca tal calidad tal tela que te redacte una descripción para una tienda online por ejemplo o que te redacte la descripción del producto para poder venderlo mejor entonces me va a dar una reacción más bonita y más vendedora de mi producto y en la generación de ideas y creación de contenido también porque por ejemplo en las redes sociales hay que estar todo el tiempo como creando contenido y por allí a uno se le acaban las ideas y no sabe qué hacer entonces es un muy buen recurso para esto y entonces lo que vamos a ver hoy vuelvo a repetir es cómo crear estos prompts para poder obtener mejores resultados ahora empecemos qué es un prompt ¿sí? ¿ustedes saben lo que es un prompt? son como las indicaciones o los mensajes que uno les escribe para que hagan una actividad como un mando o algo para que ellos actúen exacto el prompt es el texto que nosotros escribimos en la entrada con lo que queremos con la indicación de lo que el modelo tiene que hacer ya sea una pregunta una orden el prompt es la entrada de texto que nosotros le hacemos al modelo ¿sí? entonces un prompt es una instrucción o entrada que le damos a la inteligencia artificial para que realice una tarea específica este prompt puede ser pregunta descripción solicitud ¿sí? dependiendo de lo que nosotros queremos que genere entonces vamos a empezar por la creación de contenido ¿sí? la inteligencia artificial nos puede ayudar por ejemplo a las como les decía recién redactar las publicaciones para las redes sociales que reflejen nuestro estilo nuestra voz nuestra marca ¿sí? crear artículos también para los blogs que sean optimizados pueden crear ebooks es infinidad de cosas lo que pueden crear entonces yo les pongo ahí un ejemplo de prompt escribe escribe una publicación de Instagram que invite a emprendedoras a conocer mi nuevo producto destacando los beneficios de forma motivadora y profesional ahí yo ¿qué tendría que hacer? yo tendría que especificarle cuál es mi producto entonces lo que vamos a hacer voy a salir de acá de la presentación voy a abrir el chat y lo vamos a ir haciendo voy a copiar el prompt ahora eligen ustedes qué producto quieren que vendamos supongamos que nosotros vamos a vender algo calzado calzado nuestro nuevo producto de calzado para niños mujeres hombres mujeres y nuestra nuestra tienda se llama elijamos un nombre melier ¿cómo? m m e l i e r melier ahí está y yo le voy a agregar algo más le voy a poner ponte en el rol de un especialista en marketing digital ahí está vamos a probar a ver que nos devuelve voy a agregarle ponerle un poquito de suma si ven mejor ahí me generó emprendedoras es hora de caminar con seguridad y estilo en melier entendemos que cada paso cuenta nuestro calzado está diseñado para mujeres como tú que buscan comodidad sin sacrificar elegancia sabemos que cada detalle importa y eso nos inspira a crear piezas únicas que te acompañen a conquistar tus metas y sueños nuestros beneficios comodidad todo el día para que nada te detenga diseño duradero y versátil ideal para quienes saben que la calidad es una inversión apoyando la autenticidad porque ser emprendedora es marcar tu propio camino únete a nosotros en esta aventura y encuentra a melier encalzado que potencia tu esencia ¿lista para descubrirlo? ¿qué les pareció? buenísimo la verdad todo buenísimo ¿se podría mejorar? sí, claro hola yo tengo una consulta sí, se podría colocar más corto podría ser más corto y le podríamos dar otro tono podemos ponerlo podríamos decirle más o menos el rango de edad de pues del mercado y que pues hablara con el estilo de ese rango de edad exprésalo en estilo de lenguaje adaptado a mujeres de no sé de 20 a 40 años le pongo o 20-30 20-30 ahí no le puse más corto bueno ¿ven? ahí cambió ¿vieron que le ponen los emojis? le pone todo yo puedo ir siempre modificando cambiando ahora le puedo decir hazlo más corto hazlo de dos párrafos siempre cuando yo quiera más corto más largo lo ideal es decirle qué longitud quiero porque ellos no entienden cuánto es un poquito más un poquito menos para ellos para el modelo no tienen definido cuánto es más corto cuánto sea si yo le quiero que tenga una longitud que sea específica yo le voy a decir que sean dos párrafos vamos a probar con dos párrafos ahí me creo dos párrafos y ahí yo puedo ir eligiendo qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta puedo ir cambiando y voy viendo y siempre ay perdón no no habla y que tengo dos preguntas yo siento que es como muy general o sea como que le falta la impronta del emprendedor o sea te da como el texto y digo está bueno como un primer acercamiento pero después a eso le faltaría nuestra esencia que es la que nos hace como una marca que cuando hablamos no sé por historias o cuando respondemos comentarios que es lo que marca nuestra manera por así decirlo exacto totalmente le falta muchísimo contexto a ese prompt hay estructuras de prompt que son puntualmente para ese tipo de cosas entonces uno mientras más información vos les des en el prompt más específico va a ser entonces si vos le podés poner tu estilo de marca le podés poner no solamente el nombre sino que vendés cuál es tu valor tu misión el público tu ubicación porque eso también depende un montón cuando uno le da todas mayor cantidad de especificaciones mayor cantidad de datos mejor y más acertada es la respuesta entonces en este caso era un prompt simple sin ninguna yo le agregué lo del marketing digital nada más pero sin ningún tipo de especificación de nada mientras más detalles doy mejores resultados voy a obtener no tenemos límite casi para hacer el prompt o sea es mucho el límite que tenemos para ingresar de texto así que podemos expandirnos todo lo que queramos para obtener el resultado que deseamos y si algo no nos gusta lo podemos ir cambiando lo podemos ir modificando ahora sí Javi no voy con dos preguntas hay una Romina pregunta si esto se puede adaptar a aplicaciones y yo me imagino por ejemplo Instagram que tiene un límite de palabras o Twitter o alguna aplicación así de promoción claramente esto puede hacerse por ejemplo mirá si querés probar el prompt hacer este formato para Twitter y te lo hacen caracteres no sé podemos hacerlo mientras acá le habíamos puesto para Instagram ahora ahora hacerlo ahí también preguntan esto es interesante y después de esta pregunta te lo voy a dejar ahí picando Marce para que respondas si estos mensajes se pueden repetir si una usuaria pide lo mismo esta respuesta no lo sé y antes de dejarte esa pregunta ahí hay otra pregunta que si la puedo contestar rápidamente es si ChatGPT es gratis hay una versión gratis hay una versión paga y obviamente la versión gratis tiene un limitante de caracteres para pedirle la paga es ilimitado pero después está Copilot después está otros generadores de chat que bueno también pueden usar y que pueden utilizar en ese sentido hay una y esto Marce después me hace corregir porque yo uso mucho ChatGPT y uso otros inteligencias artificiales que las versiones pagas te permiten guardar mucha más memoria dentro de su aplicación entonces ¿qué pasa? vos le explicás todo tu lore tu historia tu biografía el de tu negocio y ya queda guardado en la memoria cosa que cuando volvés a ingresar a esta página dos, tres días después ya sabe quién sos ya sabe dónde trabajás ya sabe la información que vos eso solamente es en las versiones pagas o en realidad las versiones gratuitas también puede guardar memoria pero puede guardar menos memoria también en las pagas guarda más memoria y ahora vuelvo a la pregunta ¿qué pasa si hay dos usuarias que hacen el mismo prompt? ¿sale la misma respuesta? no no sale la misma porque cada respuesta es generada única pueden ser parecidas pero la misma la misma supongo que debe ser ínfima la probabilidad de que eso ocurra porque al ser una inteligencia artificial generativa lo genera en el momento digamos por así decirlo entonces es como si a vos te hacen la misma pregunta dos veces vos la respondés igual igual las dos veces no no perfecto y ahí preguntan así es y ahí preguntan si se puede pedir que haga un texto a partir de una imagen de una foto sí o que analice el producto para vender sí sí se puede a ver busquemos una imagen y la descargamos un calzado estábamos no es cierto zapatos zapatos dama bueno busquemos cualquiera no me convence bueno voy a mujer a ver me la voy a traer a ver si la puedo traer así le vamos a poner crea una descripción del calzado que te comparto en la imagen para promocionarlo le ponemos en redes o en Instagram le vamos a poner en nuestro nuestro Instagram y ahí me puso obviamente no puse mucho detalle pero me describió el producto presentamos nuestra sandalia de tacón chunqui de en blanco diseñada para destacar en cada paso que das con su estilo moderno y detalles de villas doradas esta sandalia es el equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad el tacón alto y grueso brinda estabilidad sin comprometer el estilo ideal para acompañarte desde una reunión de día hasta una salida de noche lista para elevar tu look con un toque fresco y sofisticado estas sandalias de Melier son todo lo que necesitas para completar tu outfit y eso me puso ¿qué les pareció? maravilloso bueno hola buenas tardes hola yo hice la pregunta recién de eso justamente si a través de la imagen se podía hacer la redacción después para hacer la publicación en Instagram por ejemplo puede ser que yo justo he empezado a usar hace poquito Gemini y no sé si me parece que no me dejó hacerlo puede ser que es justo ese chat no analice en base a imágenes a ver ya te digo porque no sé por las actualizaciones como yo mucho no uso yo utilicé hace poco Gemini que es la de Google y por imágenes y yo lo hice por ahí la de mi empresa de calzado le subí una foto y me la le hice en la descripción ah buenísimo capaz que no capaz que fue otra que probé por eso estaba en duda si se podía hacer o no porque capaz fue otra que probé y no pude o sea que puede ser que haya alguna que no que no se pueda Gemini la de Google si ahí funciona y acá abajo tiene que subir la imagen en el adjunto en el adjunto subo la imagen pongámosle este perrito que tiene un a ver si me lo subió bueno y puede analizar también un isologo o algo una bio lo que uno le pida perdón no me hago cuenta apreté con el brazo si le describe le puedo poner lo que yo quiero y me lo va a describir ahora describe la ropita la vamos a hacer más cortita describe la vestimenta vestimenta del perro de forma tal que sirva que sirva para promocionar en Instagram sin darle contexto y acuérdense que estamos en otro chat quien no conoce nada no sabe nada Instagram instagram me están generando una imagen me generó una imagen nada que ver con lo que le pedimos te pedí que describieras la imagen que te compartí no que generaras otra imagen ven acá no tengo la capacidad de procesar imágenes directamente se basó y de ahí tiene una falla en el otro sí a ver probemos ya que estamos claro eso debe ser lo que me había pasado a mí con Gemini no lo probé me parece y probé con otro que no me dejó y acá no me deja subir imágenes acá yo le puedo preguntar me puede generar imágenes y videos pero no me va no le puedo preguntar sobre una imagen ese meta es muy nuevo es más hace un mes recuerdo que no no estaba todavía disponible en Argentina ni en Colombia solamente en México porque también lo que tiene mucho las inteligencias artificiales que cargan las datos en inglés y hasta traducirlos al español es como entonces meta es lo más nuevo es el que menos información debe tener en el back sí y pero para la generación por ahí si no es para preguntar algo muy importante por ahí para las imágenes funciona anda acertado depende de lo que uno le pida depende de lo que uno de las perdón ¿cuál es decir que entonces serviría para subir imágenes? chat GPT o copilot que es de chat GPT también copilot es gratuito copilot es gratuito chat GPT para subir las imágenes tiene un límite de cantidad que yo pueda subir copilot es este bueno él me está buscando zapato porque la pretenden pero este es copilot yo acá le puedo subir ah no tengo iniciada la sesión no no hay problema es como para saber si había alguno extra que yo no haya si vos iniciás si vos inicias sesión en copilot copilot ahí vos podés también subir la imagen y te vas a describir la imagen porque también funciona con el modelo de GPT solo que es gratuito en cambio en chat GPT tenés un límite de uso la versión paga podés usar todo lo que vos quieras y también eso depende del uso que uno le dé si uno realmente lo usa para el trabajo y lo puede pagar es una buena una buena herramienta sí tal cual muchas gracias no por favor Marce acá te interrumpo me hacen una consulta acá en el chat y dice si el PROM siempre se escribe en modo imperativo no no se puede escribir como pregunta no necesariamente o se puede escribir como una descripción no necesariamente es en modo imperativo bien continuamos bien ahora vamos a probar cómo podríamos utilizarlo en atención al cliente automatizada que era lo que les comentaba de contestar los mensajes la inteligencia artificial nos puede ayudar a responder automáticamente a las preguntas frecuentes sí y mejorar la experiencia del cliente o sea es como para no repetir 20 veces el mismo mensaje quienes hemos trabajado en atención al cliente o quienes trabajamos en atención al cliente sabemos que repetimos 10 20 veces el mismo mensaje a la misma pregunta entonces nunca la decimos de la misma manera y este cada vez como que cada vez uno se va cansando más de repetir siempre lo mismo entonces bueno la inteligencia artificial nos puede ayudar a automatizar este proceso entonces por ejemplo acá tenemos un ejemplo de prom que dice genera una respuesta breve y profesional para una clienta que pregunta sobre nuestra política de devoluciones ¿cuál es el beneficio de esto? que nos ahorra tiempo asegura que respondamos porque eso es importantísimo porque a veces podemos tener muchas consultas y no tenemos la capacidad de tiempo digamos como para responderla y dar una buena respuesta porque eso es sumamente importante de que no se nos olvide nada que no se nos pase nada entonces tener un proceso de automatización de respuestas para las preguntas que son frecuentes ni siquiera nos hace falta implementar un chat o no tener guardadas las respuestas que más contesto ya es un montón que las respuestas estén súper bien elaboradas es un montón porque nos ahorra tiempo entonces ahora vamos a probar ingresar este prompt vuelvo a dejar de compartir y vamos a copiar y vamos al chat de nuevo y le vamos a pegar este prompt genera una respuesta breve y profesional para una clienta que pregunta sobre nuestra política de devoluciones a ver qué nos dice hola el Meliel queremos que estés completamente satisfecha con tu compra si por algún motivo no estás conforme ofrecemos devoluciones dentro de los primeros 30 días siempre que el calzado esté sin usar y en su empaque original para iniciar el proceso conocer más detalles no dudes en contactarnos estamos aquí para ayudarte cortito y concisa la respuesta mientras más detalle por supuesto yo le dé mejores respuestas voy a obtener ¿qué les pareció? ¿te hago una consulta? está muy buena la respuesta la idea de esto sería como guardarlo y copiarlo cada vez que por ahí yo recibo esa consulta siguiendo el ejemplo de atención al cliente ¿no? sería como yo me guardo esta respuesta y cada vez que yo recibo esa consulta copio y pego por ejemplo me lo guardo no sé en Word claro puede ser me va a preguntar lo mismo como hacía con las respuestas que me iba dando yo cosa que hago a veces yo tengo un chat conmigo misma en Whatsapp y todas las respuestas me las autoenvío entonces me quedan ya guardadas sin necesidad de estar usando computadora en el teléfono en el teléfono a lo práctico tengo un chat de Whatsapp conmigo misma entonces ahí guardo las respuestas que generalmente doy entonces directamente me voy a mi chat y busco la respuesta a lo que tengo me han preguntado y la copio la pego y la envío o la reenvío porque es a mí misma entonces esa es también una opción que puede llegar a servirles les hablo desde mi experiencia Marce agrego hay aplicaciones pagas esto sí es pago que brindan el servicio de respuesta automatizada o que se llaman chatbots a tipos de preguntas donde utilizan inteligencia artificial frente a respuestas que perdón preguntas que se generan por ejemplo en Whatsapp vos pones en tu Whatsapp del negocio contratás un chatbot y lo entrenás a ese chatbot ¿qué significa lo entrenás? le vas pasando toda la información somos una empresa que se llama Melier que vendemos zapatos que nuestra política evoluciona de 30 días que tiene que estar en buenas condiciones que lo vas entrenando con todos los datos y luego automáticamente ese chatbot contesta a las personas que quieren pero eso es pago digamos esto más que nada lo que estamos haciendo acá es cómo generar contenidos respuestas más formales en función de algo más artesanal porque esto todavía se puede automatizar más pero bueno eso ya es algo para otra clase más avanzada y con una inversión de capital en un recurso que sí puede automatizar porque hasta el momento solo estamos generando texto pero después Marce nos podrá mostrar digamos que bueno esto se puede inexar con un chatbot y vos le escribes a un Whatsapp no sé si le ha pasado a ustedes muchas veces hablar a un negocio y que te responda hola soy el robot automático para presionar uno digamos si quieres saber si te presiona uno presiona dos y después hay digamos eso es secuenciado pero hay automático hay bots digamos que responden en función de lo que vos preguntás y generan respuestas como el chat chiquití pero bueno eso es otra cosa sí eso es otro tipo de digamos sí la inteligencia artificial yo implemento compro un servicio de chatbot o invierto en un sistema de chatbot y lo voy a entrenar con toda la información de mi empresa pero eso conlleva otros gastos otros valores que por allí eso depende por supuesto de cada uno de cada de las posibilidades que pueda tener cada uno es una muy buenísima opción en un proceso de automatización siempre va a depender de la cantidad de consultas y personas es como ahorrarse a una persona para contestar mensajes si uno en una empresa tiene una persona que solamente se dedica a contestar mensajes bueno ese puesto se podría ahorrar invirtiendo en un chatbot pero esto es como un poco más como dice Javi un poco más artesanal pero es una buena opción para la redacción y la creación de las respuestas y nos da un orden si uno ya quiere después invertir en un chatbot bueno es otro 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 costo pero bueno para mientras tanto de forma gratuita es una buena opción ¿Alguien más que quiera consultar algo? no bien ahora vamos a probar en la generación de ideas para nuevos productos o servicios yo acá he puesto ejemplos la idea es que después cada una siga probando que no se quede con lo que vieron acá que sigan probando que sigan escribiendo porque hay infinidades de cosas que se le pueden preguntar que se le pueden pedir no hay no hay límites entonces yo voy a poner la idea nos ofrece ideas basadas en las últimas tendencias del mercado siempre y cuando con la información en la que esté entrenada ejemplo de prom sugiere cinco ideas innovadoras para nuevos productos enfocados en mujeres emprendedoras en el sector de bienestar y productividad voy a copiar y voy a pegar este prom ahora vamos de nuevo al chat vamos a abrir una conversación nueva para que no le quede en la memoria eso y vamos a para que no se sesgue el resultado bien ¿qué me me creó? para esperen que copié me parece que ese no era el prom que era copié otro prom era el otro esperen era esto que loco cuando lo fui a leer me di cuenta ahora sí sugiere cinco ideas innovadoras para nuevos productos enfocados en mujeres emprendedoras en el sector de bienestar y productividad a ver qué nos nos dice nos da cinco ideas planner digital con integración de guía para gestión de bienestar y tareas un planner digital diseñado específicamente para mujeres emprendedoras que usa inteligencia artificial para sugerir rutinas personalizadas de bienestar ejercicios de respiración recordatorios de hidratación y para optimizar la planificación diaria considerando tanto objetivos de productividad como necesidades de autocuidado suscripción a servicios de bienestar 360 grados un servicio de suscripción que ofrece acceso mensual a una plataforma de bienestar integral con sesiones mindfulness yoga virtuales y talleres de liderazgo personal además podría incluir sesiones breves de asesoría con coach en productividad y balance personal wearable de bienestar personalizado un wearable que es como una pulsera o un anillo que no solo mide métricas tradicionales como pasos o ritmo cardíaco sino que también registra momentos de estrés y recomienda técnicas de relajación además estaría sincronizado con el calendario de la usuaria para sugerir las pausas y sesiones de estiramiento en base a su agenda el cuatro set de aromaterapia inteligente un set de difusores de aromaterapia diseñado para sincronizarse con una app que sugiera diferentes aceites esenciales o combinaciones según el estado de ánimo necesidades del día y niveles de energía de la emprendedora ayudando a crear espacios personalizados para cada momento del día y el cinco aplicación aplicación de toma de decisiones y visualización de objetivos una aplicación centrada en la toma de decisiones de negocio y visualización de metas donde la emprendedora pueda visualizar sus objetivos en una interfaz intuitiva y recibir consejos de organización incluiría meditación guiada para momentos de estrés ayudando a tomar decisiones de manera más calmada y centrada ¿qué les parecieron? ¿alguna les pareció interesante? ¿alguna les llamó más la atención? no sé si han escrito en los comentarios Javi no pero en el momento no Marce ah bueno a mí me pareció perdón no no Dani me pareció interesante la número 3 ajá yo pensé exactamente lo mismo me pareció bastante interesante serían más o menos como los relojes los que tenemos los smartwatch que hay hoy en día se me hace algo así pero la idea es que ustedes lo vean como yo acá porque nosotros le pusimos eso pero la idea es que ustedes lo utilicen para crear ideas de lo que ustedes en cuanto a lo que ustedes necesitan y van a ver que yo le pedí 5 le pido 10 20 me va a dar 10 20 no tiene no tiene límites de ideas bueno continuemos así no después ahora sí pasamos a lo que es el prom engineering ¿sí? ¿qué es lo que es el prom engineering o ingeniería de prom el prom engineering ay esperen si no se vuelve se vuelve para acá ah el prom engineering es digamos lo que uno diseña las preguntas o el diseño de las preguntas o las instrucciones que uno le da a la IA ¿sí? por eso se lo llama que es el arte de diseñar preguntas o instrucciones específicas para obtener mejores resultados o más útiles o más específicos de la inteligencia artificial ¿y por qué es importante un buen prom? y porque un prom efectivo me da mejores resultados en base a lo que yo quiero me ayuda a que la IA entienda mejor lo que yo necesito entienda exactamente qué es lo que yo necesito porque si yo le doy un prom muy corto es como decían como decían comentaban recién de que le faltaba la calidad el tono de la marca porque estaba muy corto yo no le había dado nada le faltaba personalidad le faltaba un montón mientras mejor yo elaboro el prom y más información le doy a la IA muchos mejor resultados voy a obtener y mientras por supuesto que mientras mejor sea el prom me va a mejorar la calidad y la precisión que me den las respuestas y todo esto también me va a optimizar tiempo porque no es lo mismo escribir 10 prom hasta que llego lo que yo quiero hasta escribir un solo prom y que me dé lo que yo quiero entonces mientras mejor sea el prom mejores resultados voy a obtener tipos de prom tenemos un prom simple que sea una pregunta o una solicitud que sea directa como por ejemplo describe una laptop ideal para emprendedores y tengo un prom que sea detallado que me va a dar instrucciones específicas y para obtener mejor precisión entonces por ejemplo y eso que no estoy poniendo mucho describe una laptop ideal para emprendedoras que incluya marca tamaño peso y duración de la batería vamos a probar como varía de una a otra respuesta vamos a copiar pegar ahí escribimos la simple me dio una descripción ideal para emprendedoras tiene que ofrecer potencia portabilidad duración de batería facilitando la gestión y me dio todas las características que debería tener una computadora para emprendedoras ahora veamos que me responde cuando yo le pongo el otro que es un poquito más específico y fue un poco más específico vieron me dio me dijo una laptop ideal para emprendedoras que buscan potencia portabilidad durabilidad podría ser y me dio exactamente la computadora que tiene que ser que ambas ofrecen equilibrio me hizo una comparación entre las dos y me dio el tamaño de la pantalla el peso la duración de la batería y las características destacadas de cada una vieron como varía la respuesta en base a yo vaya dándole más información en el prom mientras más contexto doy mejores resultados voy a obtener bien otra técnica importante en prom en realidad son las técnicas más simples y más importantes en prom engineering que son la especificidad y la claridad el ser detallado y claro en lo que quiero pedir por ejemplo hay lista las 5 laptops más vendidas en 2023 con marca modelo y precio después la otra técnica es el uso de errores y personalidades vieron que yo en el primero le puse ponte en el rol de marketing porque es como yo siempre digo a ver si a mí me duelen los huesos voy al doctor de los huesos si a mí me duele el ojo me voy al doctor de los ojos dependiendo de la necesidad que yo tenga es al especialista que yo voy entonces yo voy a poner a la inteligencia artificial en el rol de ese especialista ¿para qué? para obtener una mejor respuesta en base a lo que yo necesito es como si yo quiero hacer una campaña de marketing y me voy a ir a pedirle la campaña de marketing a un desarrollador de software que lo único que hace es programar obviamente me va a responder en base a lo que él se especializa pero no me va a saber dar tal vez el mejor resultado entonces para obtener mejores resultados yo tendría que ir al especialista que corresponde bueno al usar roles y personalidades eso es lo que hacemos le doy mejor contexto entonces en este ejemplo acá actúa como asesora de marketing y escribe un post para la importancia de la sostenibilidad en los negocios entonces así uno puede obtener mejores resultados la otra técnica de las básicas la tercera es la instrucción paso a paso entonces si yo tengo una tarea que es muy compleja agarro el PROM y lo divido en pasos divido el PROM en pasos por ejemplo crea un manual de bienvenida para empleados nuevos en donde ese manual en vez de pedirle que me haga el manual de una le voy a decir que en el manual tenga la presentación de la empresa política y primeros pasos entonces yo le voy dando paso a paso lo que quiera que tenga quiero que tenga la presentación de la empresa que tenga las políticas de la empresa y después que tenga los primeros pasos entonces esa técnica se llama instrucciones paso a paso ahora las probamos ahí levantaron la mano y Dalina levantó la mano no sé si quiere hacer una pregunta sí o sea yo también lo uso de pronto no solamente con un especialista como lo hablábamos sino con varios a veces pues cuando tenemos un emprendimiento o una empresa muy pequeña de pronto no podemos tener una junta entonces a veces le digo imagínate que estamos en una junta y hay un asesor financiero hay un ingeniero industrial hay un ingeniero de alimentos y que quiero saber el punto de vista de pronto de una idea que tengo y quiero materializar basado en cada uno de los puntos de vista de los especialistas y así voy de pronto dándole forma y guiando lo que quiero hacer exacto así así tal cual eso eso es darle un rol y nos ayuda porque ahorramos dinero porque por allí uno no cuenta con ese tipo de recursos para pagar a esos especialistas entonces la idea nos da una orientación nos da como digamos un camino para donde seguir pero siempre 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 chicas lo más importante lo que mejor tenemos que tener en cuenta es el objetivo lo que más claro tenemos que tener es el objetivo de lo que queremos porque para poder hacer un buen prompt y para poder tener una buena comunicación con la inteligencia artificial yo lo primero que tengo que tener claro es el objetivo lo que quiero si no tengo claro lo que quiero no sé qué voy a escribir o qué voy a pedir entonces una vez que yo tengo claro lo que necesito hacer y claro lo que quiero de ahí parto para obtener escribir un buen prompt a ver vamos a probar este de las laptops y me da los detalles de las 5 computadoras más vendidas más vendidas en 2023 ideales para distintas necesidades de uso que es lo que yo le pedí que me liste las 5 computadoras más vendidas en 2023 que tenga marca modelo y precio y me dio algunas características ahora vamos a probar el otro prompt vamos a ponerlo en un chat nuevo porque no tiene nada que ver uno con el otro y ahí me escribió el post la sostenibilidad un pilar fundamental para el éxito en los negocios en un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental adoptar prácticas sostenibles no es solo una tendencia sino una necesidad para los negocios que desean perdurar y conectar si ustedes vieron me redactó el post si bien no le di mucha información es como un post muy genérico pero está en nosotros ir mejorando el prompt para obtener mejores resultados y siempre 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 acuérdense que somos nosotros los que tenemos la última palabra entonces cualquier prompt o cualquier resultado que yo tenga yo agarro lo copio lo pego me lo llevo al Word y lo edito y le cambio lo que yo quiera siempre le voy a poder cambiar lo que yo quiera al resultado sigamos vamos con el otro el del manual le pedimos que hiciera el manual de bienvenida para empleados nuevos incluyendo la presentación de la empresa las políticas y los primeros pasos entonces me hizo el manual donde tengo la bienvenida la presentación de la empresa obviamente mientras más información yo le dé de la empresa mejores resultados voy a obtener después me habla de cultura y filosofía del trabajo políticas de la empresa los primeros pasos de cómo me introduzco en la empresa y protocolo de comunicación evaluación entonces cumplió con lo que yo le había pedido siempre acuérdense que mientras más información yo le dé mejores resultados voy a obtener incluso todas las técnicas se pueden combinar para obtener mejores resultados siempre lo ideal es combinarlas ahora vamos a ir a actividad práctica mi primer prompt ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora? vamos a hacer una parte práctica van a crear un prompt para ustedes para su negocio que sea específico de ustedes usando una o más de las técnicas que aprendimos hoy que son de especificidad claridad especificidad y claridad los roles o las instrucciones paso a paso y vamos a evaluar la respuesta que nos generó y vamos a ajustar el prompt si eso es necesario acá yo le puse por ejemplo escribe una introducción para mi negocio de productos de bienestar dirigido a mujeres emprendedoras eso depende de si obviamente de cada de cada de cada de cada emprendimiento que tenga cada uno la idea es que ustedes practiquen con su con su emprendimiento ¿sí? entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? tienen que hacer un prompt cada una usando las técnicas que aprendimos que son la de que sea específico y claro los roles y las instrucciones paso a paso pueden usar una o más de las técnicas no es necesario que usen todas y evaluamos la respuesta que generó el prompt si es necesario si ustedes me ven a veces que yo miro cruzado es porque tengo dos monitores y en uno estoy mirando voy compartiendo la presentación y en el otro tengo la cámara así que bueno perdón ahora voy a dejar de compartir un segundo para poder verlas ¿alguna duda hasta acá? ¿algo que quieran preguntar? ¿no? se va entendiendo ¿no chicas? ahora la idea es que puedan crear su propio prompt sí por supuesto claro que sí y que vayan compartiendo ahí en el chat mientras lo van creando a ver cómo salen voy a dejar de compartir un segundo para poder verlas porque si no no las veo Javi dale puede ser hasta un buen juego que nos compartan el prompt de ustedes y tener que adivinar de qué trata su negocio eso está un buen juego compartan nosotros y entendemos porque si no se entiende significa que lo hicieron mal yo aproveché y estoy merendando así que yo también tengo la facturita acá al costado jaj merendando barra cenando barra todo ahí esperamos sus prompts en el chat a ver si alguien se anima va la respuesta a sus prompts ahí pasa el número ajá ahí se estoy mirando claro la boutique de las tortas en un cantar espacio a ver voy leyendo yo también así tiene una mano la boutique de las tortas ajá hoy lo estaba leyendo inspirada y se cortó ahí al final pero está muy bueno ¿cómo le pusieron en el prompt a la de la boutique de las tortas pusiste ahí describa mi emprendimiento se llama la boutique de las tortas así te salió de eso ¿qué técnica utilizaron? de rol de especificidad de instrucción ahí Samsung que no sé cómo es el nombre porque no tiene el nombre puesto puso describe mi emprendimiento se llama la boutique de las tortas bien entonces ahí tal vez habría que está claro es claro eso está bien podría implementarse un rol vos pensá en alguien en marketing tal vez te va a dar un poco más le va a dar un poco al modelo un poco más de palabra para expresarlo un poco mejor y ponerle si es para compartir en redes le podés ir dando más contexto para mejorar siempre la respuesta pero igual fantástica la respuesta muy bien sí se puede escribir se me ocurre se llama la boutique tortas queda en esta localidad apuntamos a vender tortas a este público el país la provincia claro estamos hace tantos años nos destacamos por nuestra torta de hacemos tortas personalizadas para cumpleaños no sé como más especificidad del emprendimiento para que la descripción del mismo salga lo más específica posible que ahí también hubo lindo debate sí samsung hola escuchamos yo fui la que le hice la pregunta al el blog a la mi aplicación Lucía perfecto yo la trabajo mucho sobre todo para para instagram para los los posts de instagram y siempre cuando le coloco una torta de vainilla ella me da este cuando yo le doy más especificaciones pues ella me da las especificaciones que yo quiero el comentario que yo quiero de hecho me da hasta hasta y y queda que queda súper bien hasta y iconos y imágenes imagencitas o sea claro y eso también es porque ya te conoce como vos ya lo usas y en su memoria ya tiene se fue marce hola ahí volviste marce si no siempre siendo específico pero ya nos conoce no hace falta que le cuente que mi marca es tanto y tanto porque ya nos conoce así que buenísimo gracias ahí dice stefi stefani romero dice en este momento estoy haciendo los objetivos smart y me dijo uno muy parecido a los que yo había planeado desde mi necesidad el prompt es crear 29 objetivos smart para un emprendimiento de decoración de objetos decorativos en cemento donde quieren aumentar la producción tener más seguidores hay justo tener más seguidores en instagram tener más por tienda online crear nuevos productos y tener 10 nuevos productos de jarrones en yeso y entiendo que los objetivos smart que son específicos medibles alcanzables relevantes y con tiempo me encanta esos objetivos no los tenías a siglas y dice aumentar la producción aumentar la producción semanal de objetos en cemento a 200 unidades en los próximos 3 meses claro como que te tiró 29 objetivos entiendo que ya está en el 9 porque Zoom no te deja copiar todo tiene un límite texto pero tira como tips va los objetivos está bien claro los objetivos claro te dice colaborar con 5 influencers en decoración en los próximos 4 meses para aumentar la visibilidad de la marca ese es un objetivo que ese objetivo que está ahí tiene que cumplir con smart que sea específico accesible medible ahí no me acuerdo la otra logística específico medible alcanzable relevante y con tiempo entonces cada uno de esos objetivos cumple con eso está muy bueno me encantó yo traigo un ejemplo también que me suena mucho de esto que compartí que es yo en mi rol de director de desarrollo nada a veces trabajo muy solo en función de redactar proyectos redactar propuestas a clientes y a veces me ayuda mucho esto de dialogar con la inteligencia artificial para destrabarme con algunas ideas yo le comparto algunas digo no es que me va a terminar redactando la propuesta de la inteligencia pero sí me permite destrabar algunas ideas que capaz estoy trabado estoy bloqueado ya sea y te va guiando y esto también lo traigo como no quiero robar mucho tiempo Marce de workshop que seguramente tenés mucho más para ver pero traigo con un tema que hubo más arriba que se habló mucho que es la inteligencia no termina reemplazando la inteligencia artificial no termina reemplazando la inteligencia humana siempre el carácter humano va a estar por sobre la artificialidad y la creación de la inteligencia virtual pero a veces eso creo que lo tenemos todas y todos bien claro pero a veces sirve como para darnos ese push que a veces la inteligencia humana se quema por lo menos yo entro en burn-ups y si no tengo alguien que me acompañe ahí por lo menos detrás de la pantalla con esta inteligencia artificial capaz sobre todo en algunos horarios específicos del día ¿no? claro a toda esta altura de la noche y bueno de repente llego muy cansado y tengo que pedir algunas cosas y sobre para gente que no tiene un grupo muy grande porque somos un emprendimiento pequeño o somos una organización social muy pequeña o ustedes tienen emprendimientos muy pequeños sirve ahí para generar esa compañía también ahí Viviana ha compartido otro prompt para abrir una tienda de té y pastelería con una sociedad argentina y tener que cumplir con los ciertos requisitos solamente que el prompt vino por como abrir una tienda de té y pastelería construir una sociedad comercial un registro público de comercio obtener el número de inscriptos en tributaria y lo que tiene bueno es ah mirá inscribirse en el régimen de IVA lo que tiene bueno es que después sobre esta respuesta le puedo hacer una nueva pregunta que eso también lo hago bueno ¿cómo construye una sociedad comercial una SRL en Argentina? y ahí le escribí bueno es como conversar con una persona vos podés seguir preguntando y te vas a seguir respondiendo pero es una persona que sabe mucho yo no sabría cómo va a ser una SRL y Chachepetí sí por eso bueno es como si vos vas a un especialista si vos vas a un contador el contador sí va a saber cómo es una sociedad o una empresa en teoría bueno sí así que bueno y agregando a lo que vos mencionabas Javi sobre todo la redacción también nos da la estructura a mí también a veces me cuesta mucho redactar cuando hay que redactar un proyecto un programa y yo me armo una estructura y después de ahí uno va cambiando modificando variando y le pone su impronta no nos olvidemos nunca que quienes les damos le damos el último toque a cada cosa que hacemos en IA somos nosotros entonces nosotros tenemos que fomentar este pensamiento crítico y la capacidad de lograr digamos de dar la última palabra a ver voy a volver a compartir la verdad que muy buenos los prom me encantaron muy buenas las respuestas siempre se puede mejorar siempre puede ampliarse igual que las técnicas de prom hay muchísimas más técnicas y estructuras para mejorar los resultados pero lo más importante es la práctica mientras más práctico y mientras más interactúo con la IA más aprende ¿Cuáles fueron los puntos claves de lo que vimos hoy día? si bien fue cortito pero yo creo que lo importante fue que ustedes se animaron a probar y se animaron a preguntar ¿sí? lo que vimos más importante fue primero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿sí? y la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y la inteligencia artificial tradicional después lo que la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a nosotros en nuestro trabajo ya sea en el área de marketing atención al cliente y generación de ideas sobre todo en los emprendimientos que esto es es como cuando uno es emprendedor yo tengo un meme que digo que es del Bob Esponja con todas las manos como que uno cuando es emprendedor sos el contador sos el vendedor sos el que hace todo entonces bueno cuando uno es emprendedor el chat GPT es un muy buen asistente que nos ayuda a crear contenido a automatizar procesos a generar ideas que nos apoyan en en el negocio ¿qué aprendimos? además aprendimos tres técnicas básicas de diseño de prom engineering de prom engineering que nos ayudan a eh mejorar un poquito el prom que son especificidad y claridad uso de roles y personalidades e instrucciones paso a paso hay después técnicas avanzadas de prom engineering que son para mejorar mucho más el prom y hay estructuras de prom que son diferentes estructuras que son para distintas cosas por supuesto dependiendo del objetivo que tengamos por eso siempre digo que lo más importante es el objetivo dependiendo del objetivo que tengamos es lo que vamos a utilizar pero bueno estas estructuras también son fundamentales porque nos ayudan a obtener mejores resultados y bueno como como frutillita o sea es que diseñar los prom claros y específicos es clave para obtener las respuestas que nosotros necesitamos si no nos va a alargar cualquier cosa así que eso sería lo que vemos los puntos más importantes de lo visto hoy ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes ahora? practicar tienen que agarrar chat chipití geminai meta perplexity lucida la que ustedes quieran y practican experimenten con distintos tipos de prom aplicando distintas técnicas investiguen busquen recursos en línea para aprender más sobre inteligencia artificial o para aprender más de cómo se aplican a los negocios o para aprender más sobre cómo escribir mejores prom entonces eso yo las invito a involucrarse mucho más con esto y aprender porque hay muchos recursos gratuitos que sirven y nos pueden dar y después bueno en ADA hay un curso de inteligencia artificial generativa que yo doy una de las comisiones en donde vemos todas estas técnicas avanzadas de inteligencia de perdón de prom y las estructuras adecuadas para cada una de las de cada uno de los objetivos o finis porque por ahí una estructura care es óptima para un área de recursos humanos pero no es tan buena una estructura care para un área de diseño o un área de marketing entonces cada una de las áreas por ahí tiene estructuras que son más más efectivas obviamente que todas estas hay que practicar no hay un prom mágico ni una estructura mágica esto va en una comunicación que sea efectiva con la inteligencia artificial así que bueno ahí no sé Sol si querés añadir algo más sí bueno Marce me encantó la charla la verdad que creo que estamos todas en la misma estuvo muy buena bueno ahora les cuento un poco nosotros en ADA tenemos este curso de inteligencia generativa estuvo contando un poco Marce que bueno quedé un poco en la introducción nos quedamos todas medio manijas de hacerlo y de sentir un poco más y descubrir cómo se hace así que bueno les cuento un poco Marce es nuestra profe ella estuvo en la comisión si no me equivoco que se abrió en septiembre así que bueno la verdad es una comisión hermosa es un grupo muy lindo la verdad se creó un grupo muy lindo y ahora actualmente estamos abriendo nuestra segunda comisión de inteligencia generativa así que las invito me tomé el atrevimiento porque me parece que fue un grupo súper participativo y que la verdad que tuvimos una charla muy linda de hacer un grupo de WhatsApp yo hay algo que valoro muchísimo de ADA es esto de crear comunidad les voy compartiendo el link me dicen si pueden entrar me parece que los grupos de WhatsApp están buenos porque uno puede liberar dudas ahí me pueden preguntar Sol mi nombre Sol pasame el programa envíame los precios los horarios cómo es parece que los grupos de WhatsApp están muy buenos en ese sentido para que podamos seguir dando información mismo lo que se fue generando acá en el chat che chicas vieron cómo es el chatbot ok les pasamos digo está muy bueno para ir generando así que las invito a que ingresen e igualmente acá en la como llaman la plantilla que está generando la profe se ve un QR ese mismo QR se va al WhatsApp que tenemos acá nada que lo mismo nos pueden consultar el programa del curso los horarios la verdad la verdad es una comisión nueva arrancó hoy miércoles así que las invito porque siempre la primera clase es de presentación así que las invito a preguntarme a consultarme para que el lunes se puedan bueno si quieren involucrarse en la clase así que bueno nada un poco eso Marce me encantó la charla la verdad que me llevo un montón de cosas y yo misma la voy a hacer así que me encantó el curso de inteligencia generativa y realmente tengo ganas de hacerlo así que bueno las invito a participar y preguntarme y sacarse las dudas unirse al grupo de WhatsApp nos pasamos contacto hacemos comunidad así que bueno nada muchísimas gracias Javi te se me pongo la palabra si ahí Stefi tenía una duda y también Idalina levantó la mano así que Stefi no sé si querés consultar algo Estefanía bueno hola buenas noches ¿cómo están? hola buenas noches ay muchas gracias por el espacio la verdad que me han servido mucho muchas dudas pero el tema a veces que me genera de pronto es como algo más o sea como ustedes estaban comentando ahorita uno como emprendedor tienen muchas tareas que realizar que tomar fotos que hacer los productos que vender que buscar materiales y a veces yo me ayudo mucho en el tema de la descripción de productos en un blog que tengo en la página y a veces en las capacitaciones que hago me ayudo por ejemplo con dudas de 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 cosas que no que no manejo como eso del objetivo del mar del canvas pero a veces me entra como un como un como un problema como ético como que si está bien que yo consulte esas cosas igual no es como que lo tomo literal porque como les digo igual me siento y me gusta mucho tener el cerebro enfocado en lo que quiero hacer pero pero si de pronto cómo manejan ustedes ese tema de de no sentirse así o eso es normal a ustedes también les pasa de de porque por ejemplo a veces mi hijo para su clase está ahí pero dice mami puedo buscar en chat GPTS entonces yo a veces le digo pero no todo lo busque sino que investiga hasta Google y lo descarga porque igual yo por ejemplo descargo muchos de de en Google de libros de cosas para saber y no de pronto estar tan adicto a que me dé toda la información masticada pero no sé cómo limitar o cómo no sentirme mal porque le pido todo últimamente todas las cosas y las consulto allí está buena la pregunta y perdón pues me meto ahí con esto Marce pues yo soy profe de historia y a vos Marce te pasa también como docente yo soy profesora de historia en un colegio además de ser director de ADA y me pasa mucho lo mismo con mis alumnos que de repente todas las respuestas son de inteligencia artificial y ahí también tengo una confrontación porque yo creo que es un gran recurso la inteligencia artificial pero si solamente nos quedamos con la inteligencia artificial perdemos la inteligencia crítica que es un poco lo que también se charla acá y es como bueno al principio nosotros necesitamos de algunas ayudas en nuestros emprendimientos que salen dinero y que capaz con la inteligencia artificial podemos costear digamos fácilmente pero luego cuando uno va creciendo capaz es bueno digamos empezar a entremezclar estas inteligencias artificiales y estas automatizaciones de los procesos con procesos humanos que personalicen digamos el servicio por ejemplo nosotros en nada damos un servicio educativo que tranquilamente podría ser un video hecho con inteligencia artificial porque lo podemos y tenemos la tecnología para hacerlo pero decidimos hacerlo con profesoras como Marcela como profesores como Enrique como diferentes profesores que son parte de nuestro staff que son personas de carne y hueso que tienen sentimientos que pueden visualizar las ansiedades y pueden vivir las ansiedades de las otras personas y que tienen ciertas características humanas que un video que podríamos generar con inteligencia artificial donde presentáramos esta misma clase no sucedería entonces un poco es ese balance entre cómo utilizamos la tecnología y cómo la utilizamos para el bien y para mejorar y no automatizar por el hecho de hacer algo fácil, rápido y deshumanizado por si no manera Marcia ahí te dejo Sí, yo creo que es como como todo todo tiene un límite pero vos nunca pierdas el foco de que sos vos la que tiene la última palabra sos vos la que va a ir editando y no porque a veces te apoyes en una inteligencia artificial para redactarte un post o una descripción de algún producto es que vos vas a perder la habilidad para redactar un post no lo que uno hace es automatizar algunas tareas para poder hacer más y en la medida de que las posibilidades uno tenga siempre vos vas a ser la que va a ir mejorando y cambiando porque siempre es la persona el ser humano el que se va a encargar de tomar la decisión final esto es simplemente como una herramienta a ver es como la calculadora siempre antes cuando éramos chicos nos hacían en la escuela el algoritmo de la suma el algoritmo de la resta el algoritmo de todo hoy en día se focaliza en la resolución de problemas y usar la calculadora para sacar las cuentas bueno algo así más o menos es lo que está pasando lo que se cambian son las habilidades y capacidades que tenemos que tener porque las situaciones problemáticas a las que nos enfrentamos en la actualidad ya sea en el entorno laboral en el entorno del emprendedurismo o en el entorno de la vida cotidiana son completamente distintas a las que se presentaban hace 20 años atrás hoy en día vivimos en una vida extremadamente agitada acelerada estresada entonces todo el tiempo que podamos ahorrar en cosas que por allí no son que las puede hacer algo más y encima gratis mejor entonces no lo veamos como algo malo lo veamos como un avance las tecnologías van avanzando a pasos agigantados todas las semanas hay nuevos modelos nuevas guías avances y es impresionante lo que se está lo que se está generando y el quedarnos no tener miedo de usarla animarse a usarla somos nosotros quienes tenemos la última palabra siempre ahí Dalina tiene una pregunta también no sé Dalina si querés había levantado la mano pero no sé Dalina no sé si alguien más tiene alguna duda alguna consulta a ver si queda alguna en el chat ahí dice Viviana me recibí desarrollador de software y no tuvimos una sola clase ese día está muy bueno eso porque es fundamental ahora con los avances de la inteligencia artificial va fundamental y es lo que está sucediendo hoy en día empezar a utilizar la inteligencia artificial para generar código en este caso Viviana que vos sos desarrolladora de software y seguramente generás código la inteligencia genera código si uno no lo le pidimos a ChatGPT generame una página web que sea de mi emprendimiento te va a tirar el código obviamente después hay que saber cómo poner ese código en una consola cómo cargarlo en un github y cómo alojarlo en internet todo eso después pedir igual a la inteligencia artificial que te enseñe pero no te lo va a hacer todavía no se mete en tu computador pero sí te puede hacer una página web sí te puede hacer una página web sí tranquilamente te puede hacer una página web y no ChatGPT tenés en otras aplicaciones que te hacen directamente la página web ah es verdad en el curso ustedes la ven eso es verdad hasta ahí no llego hicimos en el curso de Ada se ve cómo hacer una página web sin saber programar así que buena buen gancho ahí para que le escriban a Sol y ahí se unan en el grupo de Whatsapp y hagan todo tipo de preguntas de cómo sumarse y también despejar dudas ahí está bueno y nada con esto no queremos echarlas porque quedaron treinta es un montón después de una hora y media pero ya no si hay más preguntas nosotros nos quedamos el tiempo que sea necesario hay más clases de día pregunta Lida podemos hacer otra abierta siempre lo que buscamos hacer con estas clases abiertas igual Lida es que sean introductorias porque al ser abiertas es como cualquier persona se puede sumar y está bueno que sea como lo más introductora y más básica posible y después si quieren seguir formándose tienen digamos el curso dentro de Ada o bueno también pueden hacerlo por su propia cuenta investigando así que desde Ada las invitamos obviamente a sumarse a nuestro curso con los profesores que nosotros tenemos es un curso de tres meses 72 horas en total de formación y se ve todo lo que es la inteligencia artificial de todas las áreas ahí Marce después me podrás ayudar más pero se ve desde recursos humanos hasta generación de contenido video presentaciones bueno obviamente textos no sé páginas web no sé si me olvido de algo para marketing bueno en realidad se ve desde lo que es en los conceptos de introducción lo que es la inteligencia artificial historia de la inteligencia artificial los tipos de inteligencia artificial cómo aprenden la inteligencia artificial todo lo que es los fundamentos y los conceptos de la inteligencia artificial y después vemos todo lo que es Prom Engineering las técnicas básicas de Prom Engineering técnicas avanzadas de Prom Engineering estructuras de Prom Engineering Y después aplicaciones a recursos humanos Marketing, creación de contenido Software, código, bueno, todo eso Buenísimo Bueno ¿Y qué tipo de certificación se trae en ese curso? Es una certificación especialista en IA generativa Certificada por ADA Que somos una organización social de Latinoamérica Que ya capacitó a más de 5.000 mujeres En diferentes tecnologías Hablando de eso, nunca pasamos a nuestra página web Además de los que somos vendiendo a nuestra organización Pero pueden chusmear en nuestra página web También los otros programas que nosotros tenemos En ada.itw.org Yo no puse la página web Porque no estaba el curso de ella Ah, no está el curso de ella No, no lo linké Ah, está bien Está el curso de ella porque es nuevo y no está Pero bueno, ya lo vamos a agregar Está el de Python, está el de IBEX UI Están las carras de programación Y bueno, también ahora tenemos que sumar el de IA Y ahí está el de IA Ah, ahí está El costo de ir a escribinos Porque por participar en este workshop Tiene un descuento Así que no lo sé exactamente ahora Y depende también de qué país seas No sé si son de Colombia O de Argentina Que nos estás visitando Así que escribile a Sol O después te escribimos ahí por mail Le vamos a mandar Seguramente a fin de esta semana O el lunes Porque el viernes es feriado acá en Argentina Le mandaremos un mail en cadena Con la grabación de esta clase Y toda la información del curso Para que ustedes tengan Así que nada Y la duración del curso Es de tres meses 72 horas en total O sea, tres meses Divididos en dos clases semanales De tres horas cada una ¿Es así, Marce? ¿Tres horas? Tres horas Ajá Cada clase Yo estoy martes y jueves Yo Y el profe Ale Está los lunes y los miércoles De siete a diez De siete a diez de la noche Hora de Argentina Que es la misma hora que este workshop No sé si hay más preguntas Marce, qué pena Yo ahorita te quería preguntar Sobre el tema de las tablas O los datos Por ejemplo En mi tron Lo que hice fue Colocar datos estadísticos De las ventas Y le dije que Esto era como Como un financiero Y a su vez Con el análisis financiero También hubiera Una persona de marketing Para que tomara Todo ese análisis Y hiciera Este Como una campaña Para los tipos de clientes Ajá En cuanto a las tablas Es que no sé Yo copié el Excel Y lo pegué Pero No sé si es la mejor forma O hay una forma De adjuntarlo Le podés pedir Si no que te lo devuelve En un PDF O que te lo devuelve En un Excel Ah no Pero me parece que Italina pegó el Excel Ella en el Chachepití Y en ese caso Se le configuró todo Porque a mí me ha pasado Se puede adjuntar Así como adjuntás imágenes Juntás en Excel También Ok O podés subir el archivo Podés subir Subís la imagen Como dice Javi O subís directamente El Excel Al Chachepití Podés subir el Excel Claro Pero ponés con el ganchito Viste que está al lado El Chachepití Es como un ganchito Acá ¿Ves que tenemos El ganchito? Ahí ponés Adjuntar archivo Cargar desde la computadora Y le podés cargar El archivo que vos quieras A ver acá Si hay algo No, no Interesante Que no es mía Esta compu Pero bueno Ahí le podés cargar El archivo que vos quieras A ver Esta es una rúbrica Y le podés hacer Una pregunta O el análisis Y ahí le pones el prompt Acerca de esa rúbrica ¿Sí? De eso que vos Le estás subiendo Puedes subir Activos Excel En la versión Gratuita Vos podés subir El archivo Y te van a dejar Hacer tres o cuatro Consultas Y después Te va a decir Que por un rato No lo podés usar Porque se te acabó La prueba Pero bueno Si es para Consultas puntuales Sirve Porque el chat GPT Tiene su versión Paga Como que te da Una prueba De la versión En la versión gratuita Te da una prueba De la versión Paga Entonces vos podés subirlo Y te lo hace Si no empezás La conversación Hasta que te deja Cuando guardás La conversación Cuando te vuelve A habilitar Para preguntar Seguís preguntando ¿Cuál recomiendan Yo empecé Yo empecé con Chat GPT También doy Mi apreciación Pero porque Fue la primera Que salió Y como que Ahí cargué Toda mi información Al principio Y después Cuando empezaron A salir Todas las demás Tenía que Volver a cargar Toda mi información O sea ¿Qué significa Cargar mi información? Pedirle todos los prompts Que yo estoy cargando A lo largo del tiempo Y guardando La memoria Y después Me daba fiaca Como si sacan Argentina Me daba pereza Volver a pedirle A Copilot O al otro Que me cargué O sea Pedirle todas las informaciones De cero Hoy voy a Chat GPT Y le digo Escribime Una presentación De Ada Para un cliente De tal lugar Y ya sabe Lo que es Ada Ya sabe Quién soy yo Entonces si le pido A Copilot Eso me va a preguntar ¿Qué es Ada? ¿Quién sos vos? Y como Por eso Me quedé con Chat GPT Pero Es a gusto personal Yo sé que por ejemplo Copilot O Gemini Creo que Gemini Está creciendo A pasos Mucho más agigantados Que Chat GPT En función de Que salió más tarde Y tiene muchos más avances Porque tiene mucho más dinero Gemini Que de Google Y aparte Tiene mucha más información Porque Gemini Puede sacar información De todas las búsquedas de Google En cambio Chat GPT No tiene acceso A la base de datos de Google Sí tiene acceso A otra base de datos Pero no a la de Google Entonces Yo creo que en el futuro Medio Google Se come todo ¿Significa que Chat GPT Va a desaparecer? No Pero Si vos tenés que empezar de cero Hoy capaz te recomiendo Gemini Es lo que yo creo Y siento Pero bueno Ahí también dicen Cloud Después dijeron Zulia Creo que dijeron por ahí Zulia era Lo que comentás Algo que viene Por ejemplo La generación de video Meta Lo que ha propuesto Es impresionante Supera a Zora De OpenAI Lejos Vi unos adelantos Hace dos días Y dije Por Dios Es impresionante Lo que está haciendo Meta Es impresionante Próximamente Las películas Yo me imagino Yo siempre decía Un par de años Yo no sé si El año que viene Yo tengo el tele Uno puede tener el tele El smart Y vos le decís Quiero ver una película De animalito Con tal personaje Con tal cosa Y tal cosa Y me va a hacer una película Y yo voy a ver la película Que yo quiera hacer Yo me imagino Que vamos a eso Una locura Sí, sí Una locura Sí, después yo creo Que con el tiempo Se van a ir Como dividiendo Las inteligencias Por ejemplo Creación de videos Y de imágenes Capaz va a ir más Del lado de Meta Que son los que tienen Instagram Que son los que tienen Todas las redes sociales Así de De contenidos Visuales Capaz Todo lo que es creación De texto Va a quedar más Del lado de Google Que es como Quien tiene más Información Detrás Por toda la gente Que utiliza Google Google Chrome Que es el Program más utilizado Digo Capaz como después Se van a ir abriendo Las inteligencias Artificiales Como cada uno Especificado en un área Lo importante Creo yo Es ya conocer La existencia De eso A esta altura De nuestras vidas Y saber Que esto va a seguir Avanzando Pero ya conocerlo Nos permite Estar en En sintonía Por así una manera Nos permite estar Enchufados Con lo que está pasando Luego quedará En nosotros Informarnos Buscar Digamos Las nuevas novedades Avanzar Digamos Y formarnos En esto Lo más que podamos El otro día Está una charla Que decía Bueno Que también Hay una preocupación Con la inteligencia Artificial Que va a reemplazar Los trabajos De la actualidad Y se decía Que no era tan así Sino que No es que va a reemplazar Sino que Va a modificar Los trabajos De la actualidad Donde las personas Que hoy trabajan Van a necesitar Utilizar Inteligencia Artificial Casi obligatoriamente Para mejorar Su productividad Y aquellos que no la usen Van a quedar No Desfasados O sea No es que No van a poder trabajar Sino que van a ser Menos productivos Que una persona Que sepa usar Inteligencia Artificial Digo En trabajos De oficina En trabajos De Emprendimientos Como son ustedes El uso de Inteligencia Artificial Te va a permitir Mejorar Los procesos Que uno lo puede hacer Sin Inteligencia Artificial Pero que le demanda tiempo La Inteligencia Artificial Capaz te permita Cortar esos tiempos Y que no es que Va a reemplazar Al emprendedor A la emprendedora Pero si El emprendedor A la emprendedora Que utilice Esa herramienta Va a verse Claramente Aventajada Con respecto A otra emprendedora Que no Porque le recorta Los tiempos Porque le permite Automatizar tareas Porque le permite Mejorar su tasa de respuesta Porque le permite Hacer muchas cosas Que requeriría Mucho tiempo Que capaz Un emprendedor O un emprendedor No tiene Entonces ahí es donde Está bueno Empezar a aprender De a poco Tampoco Sacamos corriendo Pero si de a poco Empezar a aprender Cómo potenciar Mi trabajo Con la inteligencia Artificial Entendiendo que No es que va a sacar Mi trabajo Pero si Me va a poner En una posición Menos competitiva Si no conozco Sobre estas herramientas Al igual Al igual que los trabajos Javi Los trabajos Se transforman Se van cambiando Hoy en día Hay puestos Bueno yo trabajo Como entrenadora De IA Y El año pasado Jamás se me hubiera ocurrido Que iba a trabajar Que iba a haber un trabajo Entrenadora de IA O sea Yo entreno a IA Entonces Los trabajos Se van Transformando También Entonces Es todo Es como un círculo Va cambiando Sí tal cual Y esto no es la primera vez Que pasa En nuestra historia Y vuestro que los trabajos Van transformándose Ni de la revolución industrial Ni de la revolución industrial Y nosotros Estamos hablando Con la gente de Amazon Web Service Que tiene Aloja Información en la nube Que de repente Ellos decían Bueno En el 2002 Nacieron como compañía Esto de alojar cosas En la nube Que es en la internet Era un concepto Que vos decías ¿Cómo? Y van a desaparecer Las bibliotecas O van a desaparecer Las librerías Van a desaparecer Digamos Las oficinas Porque todo va a estar En la nube Y capaz las oficinas Y las bibliotecas Y las librerías Sigan insistiendo Pero Adaptaron ese contenido Digital Y hoy capaz Hay más bibliotecas Hay más contenido Y eso es un poco Lo que tratamos De transmitir Con estas ideas De que bueno Hay que empezar A adoptarse Hay que empezar A hacer Punta de lanza Como hicimos acá En Argentina Y estar a la vanguardia De todas estas tecnologías Pero bueno No sé si queda Alguna duda Consulta No queremos aburrirlas más Ya son casi Dos horas de workshop Y de clase magistral Si tienen alguna duda Consulta Inquietud Algo que quedó pendiente Si no Agradecemos a Marce Agradecemos a Sol Agradecemos a ustedes Su participación Les vamos a mandar Grabado esta clase Y con toda la información De lo que es nuestro curso Y bueno Agradecemos también A Pipe One Labs También por el espacio Y por la difusión Y nada Muchas gracias chicas Si no queda más Marce Te dejo cerrar la reunión Y despedirte Listo Bueno Muchas gracias chicas Muchas gracias Por quedarse Hasta esta hora Sabemos que es tarde Y bueno Este La jornada es larga Pero bueno Espero que se hayan llevado Un poquito Y que lo puedan aplicar Más allá Después de que si continúan O no En el curso Lo que sea Que ustedes lo puedan aplicar En sus emprendimientos En sus trabajos Que se lleven Algo bonito Y que Las animo A seguir probando A seguir metiendo mano Como decimos nosotros acá Las animo A que se atrevan A probar A no equivocarse Así que Continúen Investigando Probando Así que Bueno Me alegro Que se hayan animada A estar acá Así que Bueno Muchas gracias Por quedarse Chao Nos vemos Nos vemos Chao Um No 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 Gracias.